Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Que un puto que voló Que te voló, que te voló Que no aguanto ese calor Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que mi amigo voy pa' allá Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Ponle la canito, ponle la pecera Baila que baila con la cocotera Menea la colita Pa' dentro y pa' afuera 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 Mírame, mírame La del ritmo a picar Se llevó, se llevó La del coco a sabrosión Se llevó, se llevó Que locura y que calor Cuidado, cuidado Que te robo el corazón Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Me invito a bailar un hombre Lo hacerte bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Era muy insistente Por esa proposición No te la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, si Yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué indecorosa proposición Ay Cholito, qué preposición, se lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi hija de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Fue mi amor, fuiste mi amor, fuiste mi amor Tú me hiciste quererte y ahora me haces soñarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quejaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor no tratando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor no tratando y tú solo mirando Notas vacías, sin el calor de tus besos Baby, me llena a tu alma y no toqué Y que en la noche sola la gente no piensa En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza va a bailar contigo, mujer Y que en la noche sola la gente no piensa Y que en la noche sola la gente no piensa No me caes en algo, una mujer no me quiera Y a tu manera mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por ti volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Así que me olvidaste y en tus ojos bloqueamiento Después no necesito sufrir el amor lo que se siente Y sacar en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Así que me olvidaste y en tus ojos bloqueamiento Después no necesito sufrir el amor lo que se siente Y sacar en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte tú qué estarás Al llegar la noche tú qué serás Aún podemos intentar que no te dejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego desde que te fuiste Soy un amariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu fuerza no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me lípidas? Ya no provoca tu partida Necesito tu dolor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior Y yo me quedan tus detractos De cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tantos pasiones De que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Ayer me vieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar más y caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar más y caí en las garras de ella Me vieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un mampor ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar más y caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar más y caí en las garras de ella Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura, dímenos, dímelo con el piel, dura, dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Echa el perfume, se siente en el aire, ando con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura, dímenos, dímelo con el piel, está dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, 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 me gusta como mueble, te ram, pam, pam, mi mente me ha guineado en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte Me gusta como muévelo, es de ram pam pam Mi mente maquineando en un plan pam pam Si me dejen esa curva le doy pam pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envulla que se calle Saludos a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque No sé, no sé, no sé Siguiendo una limpelula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado Una frase tonta me ha dejado en suspenso Me he abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me ha dejado en suspenso No sé, no sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Tienes el toque, no sé, no sé No sé, no sé, no sé En esta tienda que contiene tantas cosas Y unas son negras, otras verdes, otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino No sé camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa Que en una esposa No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé 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 ¡Gracias! 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 Cuando te vi, mi corazón se quiso salir No pude resistir, no me pude mandar A tu mirada, con su jada Siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Y cuando subí a la luna Tú y tú no sabes cuánto me gustas Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Tú me tienes loco Como esos ojos como un loco Me enamoro Me patina el cojo Solo te mira en tus ojos Ay, déjame querrarte Déjame tocarte Déjame abrazarte ¿Por qué no seas así? Dime que sí Solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad Mi vida, dame nada No seas malita Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta No sea una mirada Tú me pones loco No sea una mirada Me patina el cojo Con solo una mirada Tú me pones loco Con solo una mirada Me patina el cojo Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Ven que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Eh, 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 eh Y díganles Lo que va Muchacho, muchacho, muchacho malo Al hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con fuerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar con el cielo Y pasarte largo como sin nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cajillo Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar con el cielo Y pasarte largo como sin nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Soy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Tengo un Dios admirado en los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me define de los opresores No me deja ni me desampara Porque Dios es señores, señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Seré enemigo Me tiende en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Si pa' le pido, pisa viva pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen en el dedo más chiquito pa' que apiquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cola pa' que se te comunice No piquen, no piquen, no piquen Si el niño todo era el ponte, tú debes No piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cara pa' que no lo consigue No lo hago sin ti, mi amor, ay, mi amor Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tu esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me la ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi, ya volcó locura pero estoy sin ti Tomo agua ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Fue del corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Porque te necesito, que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque le pido pasar Cuando se besan, lo pasan patas Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Chumpe, mamón Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te retojeras entre polvos, pica, pica Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te retojeras entre polvos, pica, pica Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te retojeras entre polvos, pica, pica Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te retojeras entre polvos, pica, pica Un día más Que llegue y sepa Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa parte que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo como hoy Mi protección Te voy a enseñar Sí que no sé luchar No tengo dinero Pero tengo amor Me verás por pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que el viejo de tu Es todo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Saltando 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 Como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor Y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho Y no te fallo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Un tipo frío Y aburrido Un tonto que es un reprimido Es lo tanto Pero a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Que estoy loco Pero ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Voy buscando Algo no me importa qué Que tengan a un lado Algo que al menos tenga bien Voy cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Ella estaba así Es que hago solo a caminar Sonándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor 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 Y le metan los que dan los que quieran de todo El mejor gancho comercial Apelé a tu liberalidad Apelé a tu liberalidad Lento Sexo Lento Sexo Lento Sexo Lento Sexo 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 Ya no hay de quien enroquecer Es cotidiano Ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es un carnet de madurez, un pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar, sino en el mismo guardo regal Sexo, sexo, ariemoso, sexo, sexo Saltando, 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 saltando No quiero esperar a que pase el tiempo para conseguir Todo lo que quiero deja de pisar Todos mis deseos quiero amanecer Y ser un aguacero Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravilla, maravilla que me das Maravilla, maravilla y para que Maravilla, maravilla que me das Maravilla Te pido el corazón Y te doy el alma Te pido más calor Y me das la espalda Quiero verte bien Dame una alegría Por verte feliz Todo lo daría Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravilla, maravilla que me das Maravilla, maravilla y para que Maravilla, maravilla que me das Maravilla, maravilla que me das Gracias por ver el video. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Heide, cómula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tuyo, tuyo, luna de miel. Barrequilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor te canto al pueblo que adora, a la novesa y sentiente tu mente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Música 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 En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Música 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 Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Música Y mi paquín, se reveló el negro, cuando me encanta por su amor, y a mi se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. Música Música No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. Música Oye men, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. Música 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 Oye men, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. Música Adiós, que te vaya bien. Música 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 Yo sabía que en tres meses, tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida Pero es muy tarde, ya yo te deje de amar Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás Solo quedas, quiero quedar así Y también tú quedarás, si te cuantaste mal Solo, solo, solo que la visora Para que veas que esa no va a quedar así Y si la agarra no nos queda Pero la solita te quedará Solo, solo, solo que la visora ¿Y el que irá? Que diga que sí Y si tú quieres salsa ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es la hora, es la hora 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 Paletémonos Es la hora 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!